Saludos desde las instalaciones de Televisa Chapultepec. Hoy es un día importante para mí. Acabo de firmar mi renuncia. Y es la segunda vez que tengo que decir adiós a Televisa y evidentemente no es sencillo. ¿Con qué sensaciones te vas? Triste, obviamente. Ustedes tal vez no lo sepan, pero Televisa, Grupo Televisa, Univisión han sido mi casa durante 14 de mis 15 años de carrera. Y ahora vamos a ver los antecedentes, los últimos tres partidos. Y en estos mismos pasillos, aquí durante 2005, 2006, se generaron muchos sueños cuando era practicante. Para Espacio 2006, manos a la obra. Porque mucha gente se había sacrificado en ese entonces cuando estaba en la universidad, en la Ibero. No había cosa que ustedes no dijeran, quiero esto, porque lo hacíamos y lo lográbamos. Y no les iba a fallar, principalmente mis padres. Tantos años de trabajo. Y luego se dio la entrada a Televisa Puebla en 2007, gracias a Rameshalle. Una buena etapa entre 2007 y 2011 y... Seguir al Puebla nos ha llevado a traspasar fronteras. Las ciudades del sur de California son un territorio copado por ellos. Tras haber venido a buscar muchísimas veces a Francisco Javier González y a Miguel Padilla, se abrió la puerta no de TDN, sino la de Univisión Deportes, gracias a Edgar Martínez. Saludos Edgarín desde el estadio Josepe Meadza. Quedó como a ti te gusta. Y apareció un hombre importante, Francisco Javier González. Amigo, colega, profesional, maestro, compañero. En el 2000, él hizo un reportaje de lo que significaba una clausura y en general de cerrar ciclos. Dicen que hacer un equipaje es enterrar algo, es comprender que algo se está muriendo. El escenario está vacío y queda solamente el recuerdo de las cosas. En el que se hablaba con una maestría y con un nivel de manejo del lenguaje y de las emociones que se quedó muy grabado en mí. Tenía 16 años. Por eso dejamos un pedazo de nuestro corazón a esta gente, a sus escenarios portentosos y sus paisajes de cuento increíble. Siempre lo recordaremos con cariño y emoción. Y en ese año 2000, Francisco Javier se volvió un referente del nivel de calidad que perseguía y que buscaba alcanzar en el manejo de las emociones y en la creación de historias. Que también planeada está la seguridad. Y cuando hace uno, que me convencí de quedarme, ganamos nuestra octava juntos. También se volvieron referentes para mí Luis Omar Tapia y Diego Balado. Viendo la final de la Champions del 2002, esa del Real Madrid contra Bayern Leverkusen, bolea de Zidane. Dígame usted Bruno que estaba ahí cerquita. Sí, me parece que en el recorrido a Jesús Chávez la toca con el puño izquierdo. Y así ha ido sumando mucha gente que admiro en el camino. Es la primera vez que me toca marcar tres goles. Estoy muy contento de haberlo podido hacer. Y se cumplieron muchísimas cosas. En Liverpool, el fútbol y la música están irremediablemente interconectados. Más a lo mejor de las que hubiera imaginado y que están dando pie a este siguiente paso. Si lo quieren saber es porque estoy a punto de sacar el pasaporte. Porque de la misma forma que sucedió cuando tuve que renunciar a Televisa Puebla en 2011 por venir a buscar un sueño a la Ciudad de México, pues ahora me voy a buscar en Madrid, en España, en Europa. Y aunque de momento no está claro tampoco el camino ni en la escalera. Pero no. Es un gran tipo, sabe sufrir. ¡Se volvieron portugueses! Confiamos en que podremos resolverlo. Y también ser un puente, ¿no? Ya gracias al pasaporte que logramos, mi esposa y yo, pues ahora se abren otras perspectivas. ¿Qué me da sentimiento? ¿Qué me da sentimiento? Gracias Televisa, porque yo siempre quise trabajar aquí. Gracias. A Juan Carlos Rodríguez, que actualmente está al frente de este equipo. JC, gracias por tus consejos. A los jefes actuales, al propio Andrés, por el apoyo para regresar a Europa y cubrir la final de la Champions. Y pase lo que pase, las veces subsecuentes, nos seguiremos disfrutando como la primera. Y por haber estado con Diego Paz en la última etapa comercial. Es un gran regalo que me estás haciendo vos a mí, de alguna manera, en lugar de hacértelo yo a vos. Muchísimos compañeros, comentaristas, narradores, analistas, camarógrafos. Tony Martínez. Esto es para él, para Don Isaac Wolfson. No es un adiós definitivo. Nos veremos pronto de uno u otro modo. Con mucho gusto, Bruno. Es algo que tú proyectas de toda la vida y ahí está tu logo. Te amo mucho y te agradezco mucho porque estamos creciendo juntos. Y adiós. Bruno Valencia. Primer gol del ecuatoriano en esta nueva etapa con Puebla. Ya había estado en el Closera 2011. Anotó seis. Este que fue, bueno, pues campeón de goleo de la Libertadores en el 2005.